Atención, hace unas horas sucedió hoy. Shakira hace berrinche al enterarse que Piqué embarazó a Clara en su propia casa. Bienvenidos a Show Viral Noticias, aquí te enterarás de todas las noticias más recientes de la farándula. Si eres nuevo en este canal suscríbete. Para este video quiero llegar a más de 500 me gustas. Gracias por tu suscripción. Días calmados se han vivido en el último tiempo en cuanto al tema de Gerard Piqué, Shakira y Clara Chiamarty, pero se ha filtrado un video que ha desatado la polémica en España. La separación oficial de la pareja se dio a conocer el pasado mes de junio y desde ese momento no han parado las informaciones sobre los dos. El exfutbolista es seguido por periodistas que buscan nuevas imágenes con su novia, mientras que otros siguen a Shakira. Lo último que se había conocido es que Piqué y Clara Chia no están bien, que su relación está en crisis, pues eso se evidenció en el último viaje de la pareja hacia Praga. De Shakira se sabe que después del acuerdo con Piqué por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, prepara su viaje para irse a vivir con ellos a Miami, Estados Unidos. Sin embargo, se conoció un video en el que, supuestamente, Chia Marti estuvo en la casa de Shakira y Piqué el año pasado. Dicho clip se dio a conocer en el programa español Socialite y se advierte que fue en un live que el exdefensa del club Barcelona hizo con el youtuber Ibai Llanos el 15 de agosto de 2021. Lo extraño es que por esa época Piqué y Shakira eran pareja, vivían en la misma casa del video, por lo que los medios confirman que la relación no venía bien y ya había una tercera persona. Jordi Marti, el periodista que ha seguido la carrera de Shakira y quien trabaja para el programa El Gordo y La Flaca, le preguntó a Shakira en el aeropuerto de Barcelona por el video. Shakira, ¿eres conocedora de las imágenes que han salido del 15 de agosto de 2021? Le preguntó Martin a la cantante. Shakira no reaccionó ante el mar de preguntas. Solo cedió a sus seguidores, quienes le pedían fotos y autógrafos, pero no se refirió a ese tema. Ahora quiero que nos dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos abajo, suscríbete y déjanos tu like, nos vemos en un próximo video. Tengan muchas bendiciones. Gracias. Gracias.